Este programa no contiene escenas de sexo o violencia, contenido apto para toda la familia, contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Trapagol! Ya viene el gol, ya viene ¡Trapagol! Narrando la jugada ¡Trapagol! Con la mejor jugada del partido ¡Es Trapagol! Con el mejor equipo deportivo ¡Trapagol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Es Trapagol! ¡Ráfago! ¡Gol, gol, 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 gol! Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos para presentarles el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este debate de lunes a viernes, 12 del día, 3 de la tarde, en la voz del río Grande 910, en el AM, en la ciudad de Medellín. Tres horas de pura candela. Todas las transmisiones de fútbol con Nacional y Medellín, desde el Atanasio Girardot, en nuestra frecuencia 910. Y todo también a través de Febulay, Rafa Gol al aire. Ahí estamos, en esa dirección. Bueno, los domingos a través de Teleanteo, que es un placer. Repito nuevamente estar con ustedes, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares con el programa a esta hora que ve toda la familia. Queremos decirle que el Deportivo Independiente Medellín jugó a Cher, y jugó ayer en la tarde, y perdió con el América dos goles por cero. Medellín cayó frente al América Nacional, no, empató frente al Deportivo Cali. Nacional empató frente al Deportivo Cali. El Envigado Fútbol Club ganó 4 por cero al Bubu Caramanga, y Río Negro empató 1-1 con el Tolima. Faltando monedas para acabarse el partido, había un tiro libre, y se fue la luz. No me puedo cobrar el tiro libre. No me puedo cobrar el tiro libre. De estos temas, vamos a hablar, vamos a hablar, y vamos a hablar acá en el superdebate, claro, porque eso sí realmente tiene preocupada a la gente del Deportivo Estolima, ¿no? Tiene preocupada a la gente del Deportivo Estolima, porque ellos querían, pues, que se ejecutara el tiro libre. ¿Qué pasa? La avanzaban a las nubes, a llegar y al aeropuerto, no sabemos, o de pronto hubiera terminado en gol. Bueno, vamos, tenemos los premios a la mesa de premios. Les quiero mostrar para que llamen ya a nuestra línea telefónica. Aquí tenemos dos espectaculares anchetas que vamos a estar entregando hoy con todos los productos, con los productos de BKM Parma. BKM Parma, donde vamos a estar entregando una ancheta con los productos de Lino Sport, el alimento deportivo, también estaremos entregando el Blue Beat, que es una proteína, las tabletas de vitamina C y el Blue Sin, que es un protector solar. Estaremos entregando el Mood de Rafagol, los productos de Rafagol y el reloj Di Mario. Este reloj Di Mario, para un hincha de Atlético Nacional que se lo quiera ganar esta noche, tienen que llamar a nuestra línea. No, usted no puede participar. Ya le dieron. 2-32-4604. Pueden llamar y participar de los premios que vamos a sortear esta noche. Bueno. Y vamos a la polémica, vamos de una vez al debate. Y el debate lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton. Amabilidad y excelencia. La vida es un lujo. En el Hotel Dan Carton es un hotel cinco estrellas. Y también estamos con, a esta hora con Global Sport, líder mercadero deportivo. Si usted quiere que su publicidad se vea en todos los estadios de Colombia, en las vallas electrónicas, llame. 444-6529, 444-6529, Medellín, Global Sport. Y donde hay torta hay fiesta. Tortas del Gordo para toda ocasión. Visítenos en tortasdelgordo.com.co De una vamos al debate. Vamos a la polémica porque ayer el Nacional comenzó perdiendo el partido y a la final lo empató. El Cali estuvo 1-0 arriba, empató Nacional, después el Cali 2-1 y Nacional 2-2. Y no le alcanzó la gasolina al Nacional para ganarle al Deportivo Cali porque hubo mucho tiempo para haberle marcado el tercero. ¿Qué pasó? ¿Por qué empató? ¿Y por qué le queda tan difícil ganarle al Nacional a la hora de local? Había perdido con Jaguares de local y le empató al Deportivo Cali. Don Luciano, buenas noches. Buenas noches, señor director. Buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos, superados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Esa misma pregunta me hago yo porque nos está costando tanto ganar de local cuando somos inmensamente superiores. Claro. Ante Jaguares fuimos inmensamente superiores. Pero la Chepa, Doña Chepa, se hizo del lado de Jaguares y no permitió que Nacional ganara ese partido que debió ganarlo. Ayer ante el Deportivo Cali no estaba Doña Chepa, estaba Don Morochito pitando. Y el Morochito de turno se pegó la lucida del siglo. A los dos minutos del partido pitó un penalti que no existía, entre otras cosas. Entre otras cosas, partidos como este que son de alta tensión necesitan VAR. Pero ojo que es que con el VAR, con el VAR está pasando un problemita aún. ¿El VAR qué trae? Por fortuna yo no trabajo en WinSport para poder decir esto. Porque si trabajara ya, ahí no me cortaban el contrato. El VAR tiene que manejar los prohombres del arbitraje. Hombres históricos. Porque es que son los mismos con las mismas. Es la misma galladita. Que allá está Don Morocho pitando y en el VAR está Rerita. Y está Gallo. Y está el otro y están los mismos. El VAR debe tener prohombres. Chucho Díaz, Armando Pérez, Gonzalo Valderrama, John Jairo Toro, gente que hizo historia y no tienen una mácula en su hoja de vida cuando estuvieron en el arbitraje. Pero es que estamos siguiendo con las mismas. Los mismos arbitricos y detrás del vidrio, de la pantalla, los mismos. Los mismos. Y ayer, pues el hombre intervino y bueno, no fue mal. Yo creo que ese partido también debió ganarse. Lamentablemente carecimos de puntería. Pero yo veo un nacional que se está evolucionando lentamente. Porque eso va a costar. Llegar al... Eso es como una... Como una comida, ¿no? Que hay que sazonarla. Y llegar al punto de sazón que quiere el profesor Osorio va a costar. Y va a costar mucho. Claro. Que si a eso le metemos ayuditas arbitrales, para que la sazón no sea la mejor, pasan cosas como la de la noche ante el Deportivo Cali. Nacional una vez más superior en la cancha. A propósito, creo que el nacional está compartiendo el primer lugar, ¿no? De la tabla de posiciones. Entonces, espero que hoy sí sea el mejor equipo del país. Porque como la semana pasada dijeron que el mejor equipo del país era el Pasto, que estaba de primero. Que estaba de primero. Entonces, pues espero que hoy sí le reconozcan a la institución deportiva más importante de Colombia, que es la institución más importante de Colombia. Un partido de ayer, bueno, no para olvidar, no para olvidar, pero sí para pensar que hay cosas por corregir. No son pocas, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Piano, piano, dentro de lo que quiere nuestro gran técnico, el señor Juan Carlos Osorio. Ayer me encontré con unos hinchas. Y me dijo uno de ellos. Porque dije yo, porque... ¿Cómo te parece Osorio? Y el mejor técnico de este país, y de Sudamérica, lejos. No digas eso que se ríen de vos. Yo pues, o sea, te vas a reír vos de mí. Pero es una opinión que yo tengo, ¿y qué? ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece cualquier hinchita que no sabe siquiera lo que es un plan táctico en una cancha de fútbol, se cree con derecho a reírse del mejor técnico de Sudamérica, que se llama Juan Carlos Osorio? Bueno, George González, comparto lo del bar. Bueno, realmente lo del bar todavía es muy pobre. Yo aspiro que muy pronto podamos ver el bar nuestro con B, con V. Porque por ahora todavía está con B de burro. A ver, señor Osorio. Oiga, ¿qué le pasa a Aldo Antonio? Ese man escoge mal las nóminas. ¿Qué pasa? Bobadilla, Bobadilla se contagió por allí de un virus por acá cerca y ahora le dio por hacer. Pero, bobadas. Hombre, pone al tercer arquero para un partido frente a la América. Ah, yo pongo al tercer arquero cuando yo esté clasificado, cuando me sobren los puntos. Pero para un partido de estos poner al tercer arquero. Quillo acaba de terminar el partido de Junior y Oncecaldas. Junior no puede. No le ganó, no pudo ganarle a Oncecaldas. Y entonces, al único que le ha ganado es a Medellín. Porque todavía esas luminarias que llevó no funcionan. Y Medellín, Medellín va a regalar los partidos. Ayer no fue la excepción. Fue con Luis Ernei Vázquez de arquero, que es el tercero en la lista. Porque yo creo que va a terminar tapando, como van las cosas, el arquero de la Selección Colombia, Sebastián Ruiz. Que es el mejor de los tres. El de la Sub-23. El de la Sub-23. Ese va a terminar tapando porque no le veo uñas para guitarrero, ni a marmolejo. Y menos a este Luis Ernei Vázquez. Que yo lo había visto longilinio. Y ahora no sé a qué se dedicó porque lo vi gordo. Yo no sé realmente. Oiga, pero lo más grave, lo inconcebible, es que Bobadilla fue arquero. Si el hombre no hubiera jugado ni fútbol, dice uno, pues ahí le metieron un cañengo, como dirían por allí algunos. Pero es que él fue arquero. Y lo primero que tenía que haber conseguido era un buen arquero. Ahí se equivocó. Y ayer fue a regalar el partido. Ayer no hizo los siete cambios de Barranquilla. Ayer se ve que nos escuchó. Hizo solamente cuatro cambios. Cuatro cambios. Normal. El equipo conservó la base. Pero, pero, cambió el arquero. Y el arquero se hizo los dos goles. No me sacan de la cabeza que el arquero se hizo los dos goles. Así que, muy grave la cosa. Tenemos siete puntos. El líder a esta hora es Pasto. El líder a esta hora es Pasto. Pasto que está empatando con el CUC. Da más, si Pasto gana, hace doce de doce. Y tiene un partido menos. Y tiene un partido menos el deportivo Pasto. Yo no sé qué tiene ese Diego Corredor. ¿Quién es el mejor equipo de Colombia en este año? No sé qué tiene Diego Corredor. No, pero la tabla dice que va primero. Sigue siendo el mejor equipo de Colombia. La tabla dice que va primero. No sé, no sé si será el peor o el mejor. Pero la tabla dice que va primero. No sé qué tiene ese Diego Corredor. Cuando se gane la Copa de Solteros y Casados de la Valladera, que se considere Pasto un equipo importante en Colombia. No, pero para clasificar entre los cuatro, hay que estar ahí. Y está de primero. Y está de primero. Yo quisiera estar de primero. Hoy quisiera estar de primero. Y Medellín está a esta hora como de once o doce. Está como de doce. Bueno. Es triste la realidad. Oiga, Rafa. Y con un problema más grave para Bobadilla. Se le vino la noche. Porque jugamos dentro de cuarenta y ocho horas partido de Copa Libertadores frente a Tucumán de Argentina. Partido del martes a las siete y treinta a la noche. Y vienen dos clásicos seguidos. Y luego enfrentamos a millonarios acá. Y sin a Regui los dos clásicos. Ah, y para acabar de completar el señor a Regui. Ah, irresponsable. Buscó la expulsión. ¿Qué pasa, Regui? Estás jugando mal y fuera de eso, buscaste la expulsión para dejarnos en dos clásicos sin un hombre que ha sido clave en la campaña anterior. ¿Sigue la apuesta en pie por el clásico? ¿Ah? Sigue la apuesta en pie por el clásico. Papito, eso era el viernes. Papito, eso era el viernes. Si quiere, le metemos un asadito en cambalache, si quiere. Yo solamente hago preguntas. Sí, pero la apuesta era el viernes, la apuesta del melón era el viernes. Bueno, a veces me va por ser periodista y hago preguntas de un periodista. Bueno, en la mesa, no, 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 periodista. Ay, María, mire, en la mesa de la polémica, del debate, le damos la bienvenida a don Augusto Velosa, el cirujano del comentario. Don Rafael, ¿cómo está? Un placer saludarlo. El fútbol internacional, ¿no? Sí, señor, ya el conjunto Tucumán llega esta noche aquí a la ciudad de Medellín. Nacional ya viajó a Argentina para enfrentar el miércoles por la noche al conjunto del Huracán. O sea, pues que tenemos fútbol internacional a la edad de esta semana, mi estimado Rafa Golo. Bueno, Nacional remó contra la corriente muy temprano, seis minutos, gol en contra, etcétera, etcétera. Dos inventos del árbitro, un penalti que nunca fue y se lo corrieron a Nacional y un fuera lugar que se lo volvieron a Nacional. ¿Ah, les pagaron gol en fuera lugar? Dos, 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 en diez minutos, dos y tres estuvo mal para los dos. Se lo estuvo en fuera lugar. Ayer había una niña en rueda de prensa, pero es que llegó y fue fuera de lugar, pero es que llegó y fue fuera de lugar. Y Juan Carlos Osorio evitaba, la gamba eteaba y ella se le hizo lo que fue en fuera de lugar. Fuera de lugar clarísimo, hombre. Sí, muy claro. Y lo muestra la televisión, lo muestra la televisión, lo muestra la televisión y paraliza cuando el jugador sabe un periódico de cuerpo. Muy claro, sí, ¿y el penalti que ha sido el penalti? No era penalti, por eso le digo que el árbitro la embarró en dos acciones en menos de diez minutos. ¡Mal árbitro de ayer! Bueno, pésimo arbitraje. Y Osorio en la rueda de prensa extrañamente dice, bueno, en Colombia está jugando apenas cuarenta y seis minutos, no ve no veinte minutos, cuarenta y seis minutos. Mucho, mucho teatro del equipo rival. Y colombiano en ese partido, Nacional Cali, no en Colombia. Y ya lo dijo, es una vergüenza que el fútbol colombiano esté jugando tampoco, y así no vamos a ser la mejor séptima liga del país en el mundo, con ese ritmo. ¿Añá a los sancionar? No, 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 no. Pero lo que pasa es que dice, y quiero felicitar a mis jugadores porque en esos cuarenta y seis minutos Nacional hizo dos goles, pero también el Deportivo Cali en esos mismos cuarenta y seis minutos hizo dos goles. Y yo no entiendo entonces el profesor Osorio también por qué sacaba pecho sobre ese particular. En la rueda de prensa también hay que reconocer lo que Nacional se sorprende, perdón, el partido se sorprende Nacional con el buen trato de la pelota del Deportivo Cali. Tanto así que en la rueda de prensa yo le digo a Argas, felicitaciones, profe, porque es un técnico atípico, no uruguayo. Uruguayo arriba, reventando el balón, choque físico, ¿no? Tocando a ras de piso, dice, con ese fútbol, y yo dirigiendo al Emelec, le gané aquí al Medellín, al Medellín de Zubaldía, tocando el fútbol y haciendo... ¿Estás comiendo Uruguayo con Paraguay? No, hombre. Porque el fútbol uruguayo tiene tocadores. No, pero está mal. ¿Y quién es Carrasco? Los técnicos uruguayos en generalidad... ¿Quién es Carrasco? ¿Quién es el órgano de jugadores de fútbol de Uruguay? En general los técnicos uruguayos, tanto así que el técnico lo reconoce. ¿Sabe qué dice el técnico? ¿Sabe qué dice el técnico? Muy malo, muy malo, sí. ¿Sabe qué dijo el técnico? Dice, soy de corazón uruguayo, pero en el fútbol no. Yo me identifico ahora con estos jugadores colombianos, su talento y demás. Me siento uruguayo, pero en el fútbol no me siento uruguayo. ¿Y qué queda por otra parte de un paraguay? Me siento uruguayo no, es uruguayo. Uruguay jamás. Siento, llevo a Uruguay en el corazón, por supuesto, nació en Uruguay. Nació en Uruguay. Y un buen técnico que fue delantero y todas las cuestiones. Y nos dirigió en equipos chicos en Uruguay. Del Medellín. Es increíble. Hoy hablé con Nilton Bernal, que fue el técnico de Luis Ernei Vázquez el año pasado en Valledupar. ¿Qué pasó? Y este arquero que me dice, fue un arquero titular en los 36 partidos el año pasado. En la B. Y que embarrar dos goles que le regala la América de Cali. Dos goles que le regala la América de Cali por su soltar el balón y reacciones muy malas. Bueno, estoy hablando yo, viejo. Guimarães dice una mentira. Guimarães dice una mentira. No sé, González, suficiente. Guimarães dice una mentira. Dice, dominamos totalmente al Medellín. De acuerdo con Guimarães. ¿Sabe qué dice Guimarães? ¿Sabe qué demuestra? Cuando termina el primer tiempo, 55% dominio territorial del Medellín contra 45% del América. Ah, dominaron a lo último, claro, los últimos 15 minutos con un hombre de más, claro. Ahí sí se, inversamente proporcional, domina el América de Cali con dos regalitos del Medellín. Y un arbitraje, Rafa, donde seis infracciones contra Ricaurte empezando el partido y ni una amarilla para el Medellín. Al Medellín, seis amarillas y una roja. Descarado, hombre. Él hizo analiza el juez central para ese compromiso. Pone la demanda, pone la demanda. Bueno, en la mesa del debate le damos la bienvenida a don Juan Diego Arroyave, que estuvo bastante delicado de salud. No sabíamos si era el coronavirus, qué era, pero apareció hoy. Se tomó 10 coronas. Bueno, un saludo para usted, para todos los televidentes, coronavirus, qué tal. Se tomó 10 coronas. Bueno, me parece que es importante tocar un aspecto, sobre todo en Nacional, después de lo que vimos a Jefret al Deportivo Cali. Y es, sí, hay jugadores que no andan en el nivel que se esperaba. Ojo que también hay que buscar responsabilidades individuales, porque no solamente lo puede plantear el técnico. Todos sabemos que el técnico quiere tener un equipo ofensivo, un equipo que siempre esté presionando al rival en su propio terreno, y quitarle compromisos al sector defensivo. Hay muchos técnicos que le han leído ya ese tema, y pasó. Se lo leyó el de Jaguares, y se lo leyó hacia el técnico Alfredo Varia, del Deportivo Cali. Y con esto, pues es una, enciende una alarma, para tener precaución y tener en cuenta, que muchas veces, cuando el jugador no tiene el rendimiento ideal dentro de esa estructura que quiere implantar el técnico, entonces el equipo pierde rápido la pelota, no hay una relación a la pérdida inmediata, y claro, vienen los contragolpes. Entonces, ayer, por 12 por cuadrado, para mi concepto, la gran figura del partido, el partido era terminado en otro marcador, por fortuna. Pero, resaltar, sí, algunos jugadores que han entrado, de pronto en ese contexto, en Nacional se ha vuelto muy común. Un tiempo sí, el otro tiempo no. En un tiempo juega bien el equipo, en el otro tiempo no juega bien. Entonces, ahí es lo que evalúa y lo que resalta el técnico, después de la rueda de prensa, cuando él dice que sí, el equipo jugó 46 minutos muy bien. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro tiempo? ¿Qué pasa donde Nacional puede ser más ofensivo, más agresivo, puede conseguir un mejor fútbol en ese primer tiempo? Y me parece, y me parece también que, vuelvo y recalco el tema individual del equipo, donde hay jugadores que me parece, ya es hora de que el técnico vaya tomando algunos cambios a tener en cuenta, algunos otros jugadores que no han tenido como esa continuidad. Yo insisto en que Sebastián Gómez y Brian Rovira deben jugar juntos. Deben estar juntos en el equipo, porque ya demostraron en un semestre lo que son capaces de hacer en el cuadro atlético Nacional. Ahora, tocando el tema independiente de Medellín, ojo que con Bobaí está pasando algo muy particular. Y es que, no sé si es que se están volviendo como laboratorio los partidos del Medellín en estos primeros partidos del campeonato. Porque es que, regalan un partido frente a Junior, Junior no ha ganado este semestre. ¿A quién le ganó? A Independiente de Medellín, sí. Pero, me parece que con los cambios que intenta hacer el técnico Bobadilla, o la propuesta que hace, y niveles también de algunos jugadores que no están dentro de lo que se quiere, me parece que va a tener días bastante amargos los hinchas de Independiente de Medellín si no se compone este aspecto. Porque lo de América ayer es para el olvido. Y si así se está preparando Medellín para la Copa Libertadores, señor, siga enfrentando el torneo colombiano, que por ahí en Tucumán le van a decir chao, chao. Muy bien, en la mesa del debate, de la polémica, le damos la bienvenida al charrú Andrés Cuello Núñez. Señor Cuello Núñez, usted ayer cuestionó mucho el arbitraje de este señor Mosquera frente al plástico nacional. Buenas noches. Bueno, primero voy a empezar diciendo por crónologo, por quién jugó primero, ¿no? Medellín jugó primero y después jugó nacional. Entonces voy a hablar de Medellín. Medellín, Aldo Bobadilla se vuelve a equivocar. Colocan el arco a un arquero que no tiene experiencia. Pero el arquero, todos, todos que estuvimos en la transmisión de AM910, la voz del grande de todo hablar, hasta el minuto 11 del segundo tiempo hablábamos muy bien del arquero de Medellín. Después del minuto 11 es que viene la debacle del arquero. No sé qué pasó, se puso nervioso, empezó a sacar muy mal y aparece el gol del equipo de América de Cali. Yo quiero resaltar algo. América de Cali, tanto se agranda con una victoria frente independiente de Medellín, yo la verdad no vi nada de América de Cali. Nada. Puedo resaltar algo de Pizano, puedo resaltar algo de Cabrera, alguna cosa de Vergara, pero este es el América de Cali que le impone miedo a todo el mundo. El actual campeón. Nada. Un partido malísimo. Muy mal. Es más, la jugada más clara que tiene el primer tiempo es a favor de Independiente de Medellín. Un gol increíble que erra Leonardo Castro. Leo, ¿me estás viendo, Leo? Así practicás durante la semana. Mano a mano con el arquero y se la tirás al pie donde está el arquero. Leo, vos sabés muy bien que te digo las cosas de frente, ¿no? Bueno, no podés cerrar ese tipo de gol, hermano. No podés cerrar, no. Mano a mano con el arquero. Mano a mano con el arquero. Sabés muy bien que se la pica por arriba al arquero que no la espera o se la tira a un costado, no al medio donde está el arquero. Mano a mano con el arquero. Esa era la jugada determinante del partido. Es el Leo Castro porque no todo le decimos Leo a Leonardo. Leonardo Castro. Medellín, Medellín, tuvo todo para llevarse la victoria al término del primer tiempo. La jugada más peligrosa del primer tiempo la tuvo Medellín. El segundo tiempo para el olvido. Olvídese. Pésimo apronte de Medellín para jugar torneo internacional a pesar de que el rival va a estar aquí y va a sentir la presión de los hinchas del poderoso en el Atanasio Girardot. Y del lado de Nacional, le afanaron el partido. Me hago cargo, me hago cargo de lo que digo porque es así. Le afanaron el partido. No sé si fue con revólver o con el pito, pero le afanaron el partido. Con el pito. Afanar para que pueda interrobar. Me robaron el partido a Nacional. Tres minutos de primer tiempo y un penal. ¿Pero penal de dónde? Una liga seria sanciona a un árbitro que cobra un penal con los dos brazos atrás. La pelota pega acá. Durante el relato de Rafa Gol dije no fue penal, pero se nota claramente que no hay penal. ¿De dónde hay penal? Primero. Segundo. Juan Carlos Osorio, ¿qué va a hacer? Luciano, renuncia al escuadrón verde porque esto no es como las banderas. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Juan Carlos Osorio si pereas el gol en contra? ¿Qué va a hacer? Sacarlo. De brazo cruzado. De brazo cruzado. Pero el gol de Vladimir Hernández fue en Fuerza. Le roban el partido con el penal. A los tres minutos le roban el penal porque no fue penal. ¿Y el gol de Vladimir? El gol de Vladimir es en offside. Ah, bueno. Es en offside. Ah, bueno. ¿Qué dice González? Pero ahí se hace justicia, se hace justicia con todo lo negativo que estaba pasando. Entonces, ¿dónde robaron a Nacional? Le robaron a Nacional, le robaron a Nacional porque el partido tenía que haber terminado dos a uno. Porque no fue penal. No fue penal. Le robaron el partido Nacional. Pero ¿qué hacían las cosas como son? Y sobre todo en el tiempo en que es el penal. Eso desmoraliza a cualquier equipo. Tres minutos por el tiempo. Deberro a cualquier sistema táctico. No, tres minutos por el tiempo. Eso es increíble. Una vergüenza. Ojalá a Junta Electiva de Nacional. Una liga seria. Una liga seria. Toma cartas y sanciona al árbitro. Es increíble. ¿Dónde vio penal usted, señor Moquera? ¿Dónde vio penal? Un charrua y un hombre de piño. El escuadrón verde. Y Nacional, el segundo tiempo, la verdad, pudo el cálido. Yo no he pedido que sancionen a ese monochito porque lo van a sancionar. Pero tampoco ordeno, como Velosa, que le está pidiendo que se demande el partido con América. Decreta Velosa en Medellín que demande el partido con América. Una victoria más limpia que esa. Sale, sale, sale con una vaina más barbariosa. ¿En qué momento hay que demandar, hombre? Eso fue lo que le dije al técnico que exageró diciendo lo de Luminio Territorea. Este programa sale en YouTube, está en las redes. No se envale porque la gente lo escucha y puede escuchar. Puede volver a ver. Eso es lo que lo que yo entré a ver. Casi que sale de la ropa. Le robaron el partido nacional y perfectamente podía haber ganado en el Atanasio Girardot. Fue un partidazo. Pero recuerden que el jugador importante del Cali, a Palavecino, el argentino, ¿no? Tiró la pelota en el palo, ¿no? Con línea de tres, profesorio. Con línea de tres otra vez. ¿Hasta cuándo? Bueno, seguimos en el superdebate. Mire, lamentablemente, donde aquí sancionaron los árbitros en el fútbol colombiano. A Urién. O sea, no sabríamos con qué dirigir porque el 90% no sirve. Son muy malos. Sí, fútbol. Entonces, ¿a quién va a apitar? No, los árbitros aquí. Los árbitros aquí realmente estamos pasando por un periodo oscuro. En un periodo negro. Porque los árbitros aquí no dan pie con bola. Entonces, el 90% del árbitro aquí está en duda. Señor Elquil, la voz. Hola, don Rafa Gol. Bienvenido, señor Rafa Gol. ¿Cómo me le va, hombre? Hola. Sigo festejando los 20 años del gran equipo de Rafa Gol Linares con todos ustedes. Señoras y señores, muy buenas noches. El saludo muy cordial. No hay arqueros de categoría en Independiente Medellín. Y no lo digo hoy. Lo dije desde el primer programa del año. ¿Cómo es que Aldo Bobadilla, siendo técnico el mejor arquero que he visto en la historia de Independiente Medellín en vivo y en directo, no contrató un arquero? ¿Para qué se fue al sur del continente? Te pregunto, pero también hay que analizar el resto de jugadores. A Reggie que venía jugando muy bien, que venía jugando muy bien a Reggie en Independiente Medellín. ¿Qué le ha faltado o qué le ha pasado o qué le falta para volver a ese rendimiento? Lo de Larry Angurlo. Larry, entonces, flor de un día. Gol y pare de contar. La primera línea de volantes de Independiente Medellín ayer tuvo mucho que ver en la derrota del equipo rojo de Antioquia. Yo no tengo las pruebas, porque el rumor es que Laurito tuvo inconvenientes con Aldo Bobadilla y en el Medellín sacan un comunicado diciendo que no hubo inconvenientes. Y Laurito, y Laurito, y Laurito, y Laurito, y Laurito, pero espere lo que yo digo, espere lo que yo digo. Y Laurito, ¿por qué no lo ponen a jugar? Señor Aldo, usted está dando la razón, porque a Laurito no lo están poniendo a jugar. ¿Para qué traen extranjeros? Yo sí espero que este Independiente Medellín vuelva al redil como inició el campeonato, porque viene la Copa Libertadores ante un equipo no grande en el fútbol argentino, pero es argentino a propósito de Tucumán. Pero hay que revisar el rendimiento de muchos jugadores. ¿Qué le pasa a Reggie? ¿Qué le pasa al Larry Angulo? De Atlético Nacional, aquí como algunos le dan y le dan y le dan varilla nacional, ya se quieren acomodar. Hombre, es que a Nacional sí le afanaron el tema del penal. Pero Vladimir Hernández estaba en fuera de lugar. Lo que hay que analizar es ese trámite que por espectáculo, señores, aplausos para los dos técnicos, porque Cali tampoco vino a defenderse. Y Juan Carlos Osorio, como le dice un amigo mío, es el Juan sin miedo, atrevido, único en el fútbol colombiano y es válido. Si le anotan dos, él quiere anotar tres. Pero sí que le faltó a Nacional otro volante de primera línea. Es cierto, mire lo de Valdomero Perlaza, pensé que nunca lo iba a decir. Ingresó Valdomero en el segundo tiempo en una posición como volante y creo que el equipo se equilibró. Juan Carlos Osorio, profe, me gusta lo del espectáculo. Ojalá no lo sancionen por decir la verdad, porque ayer en la rueda de prensa metió el dedo en la llaga sobre tema arbitral, que tiene toda la razón. Pero aquí en Colombia, como decir la verdad, a veces es malo. Don Rafa Golilares. Bueno, muy bien Don Elkin, la voz, vamos a hacer la primera pausa comercial, ya regresamos con ustedes, permiso. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar, apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Soy Arby Mondragón, vivo en La Porra, pero en La Porra Quindío. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que sí llega es directivo y prepago, ese sí no falla. ¡Eh! ¡Qué requera imagen se declaritica! No tiene facturas ni contratos y lo recargo desde 10 mil pesitos. Si directivo y prepago llega hasta La Porra, imagínense hasta dónde puedes llegar. Maniachi Viva México de Medellín. Un espectáculo inolvidable. Garantizamos la mejor musicalidad, hermosos trajes y calidad humana. ¡Mariachi Viva México! Invitados en el 2019 a Guadalajara, México, para representar a Colombia en el Encuentro Internacional del Mariachi. Es nuestra trayectoria la que habla por sí sola. PBX 505-4001. WhatsApp 314-679-3011. ¡Mariachi Viva México! Consejo de Educación Financiera. Consejo número 5. En Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adicivos para su trámite. Cotrafa.com.co. Vigilaos superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a POCACO. Río Soluciones Inmobiliarias. Ventas, arrendamientos y avalúos. Tenemos una gran y amplia experiencia en el tema. Visite nuestra página web. www.rioinmobiliaria.co. Estamos en el barrio Buenos Aires, Sector Miraflores. Carrera 25, número 4805. PBX 503-1578. 503-1578. Río Soluciones Inmobiliarias. El lugar donde quieres estar. Hotel Quimbaya en San Jerónimo. A solo una hora de Medellín. Un lugar ideal para el descanso, los eventos y el entretenimiento. Hotel Quimbaya, donde lo más importante es usted. Procedemos en el superdebate. Este debate, mañana lunes de tres horas. Y mañana calificamos uno por uno la actuación de los del Medellín y los del Nacional. Porque hay tiempo, hay tres horas. Aquí no nos alcanza el tiempo. El Medellín no va a ser el único perdedor. Vea, y tranquilo, señor González. Al final del juego. Está muy interesado en sacar el hacha a los jugadores del Medellín. Al final del partido elegimos... Sí, porque se está muy tranquilo. Elegimos... Al rifle Andrade. Como el jugador de la cancha, le entregamos los premios de BKM Pharma, medicamentos de calidad y confianza, le entregamos el reloj de Mario, y de luego el trofeo de grabados artísticos. Así habló, al final del juego, el rifle Andrade con el clean, la boa. El gran equipo de Rafa Golinares le entrega la figura de la cancha al rifle Andrade. Productos BKM Pharma. Relaja tus músculos con Lins Sport, linimento deportivo en aerosol. Recupere los nutrientes con Blue Bit Mas, proteína, y protéjase del sol, mi estimado rifle, con Blue Sun Skin Protector. También le va a entregar con este kit unas tabletas de vitamina C. ¿Cómo le parece? Es que ese gol marca la diferencia. Aquí le entregó esta ancheta espectacular. Muchísimas gracias, muy amable por su premio, y bueno, esperemos seguir así. Bueno, el partido, ¿cómo lo califico? Un partido abierto, goles por acá, goles por acá, independiente del arbitraje, para quien habla muy regular, creo que la gente se divirtió. ¿Usted qué piensa? Sí, creo que se dio un buen espectáculo, y eso es lo que siempre quiere dar Nacional. Atacar, dar buen espectáculo, tratar de anotar en la portería rival, y lo más importante, creo que le hacemos goles a un equipo replegado, y aparte que teníamos el control del partido. ¿Usted se levanta temprano? Sí, claro. Vea, para que siga madrugándole al entrenamiento, relojes Di Mario, la precisión suiza le entrega este espectacular reloj del equipo atlético nacional. ¿Cómo le parece? Muy bonito, ¿cierto? Muy bonito, muchas gracias. ¿Cierto? Sí. Bueno, ese gol, ¿qué? Lo celebró con todo y con una afición que está llegando aquí al estadio a Borbotones. Sí, yo creo que cuando uno va perdiendo y empata con un rival tan difícil, desahoga, desahoga, y nos da el aliento para seguir. Lo celebré a rabiar y, bueno, muy contento por él. ¿Qué piensa de esta afición verdolaga, hombre? ¿Me sorprendió o ya sabía que era tan grande esta afición? No, sabía que era muy grande, sabía que era muy grande cuando lo había enfrentado, y me sigue sorprendiendo. Cada vez más, cada vez viene más al estadio, yo creo que entre más ya no lo tenemos, vamos a seguir metiéndole presión a los rivales. Grabados, artístico, Rafa Golradio y Televisión le entrega este troféu espectacular. Imagino que lo va a tener con demás trofeos que ha ganado en la vida. Muchísimas gracias, claro, ahí lo voy a guardar. Yo no soy Papá Noel, yo soy el quien lavó y le acabo de entregar todos los premios. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amable. Amén. Señoras y señores, ganó de todo. Ahí está el Rifle Andrade. Tómelo, tómelo, jugador del equipo Atlético Nacional, jugador del equipo verdolaga. Ahí está, con todos los productos de PKM Pharma. Y usted, don Rafa Gol, con grabados artísticos y relojes de Imario, siga, porque ya le entregué todos los premios al Rifle Andrade. Bueno, muy bien, don Elkin, la voz. Felicitaciones al Rifle. Viene jugando, lo hace muy bien. Esperamos que mantenga y suba su nivel aún más. Y todos los jugadores del equipo Atlético Nacional, porque de local, se están generando problemas. No se gana. Señor González. Hombre, figurón el Rifle Andrade. A veces uno, cuando va a las baratijas del centro, se encuentra por allá un lapicerito bonito, ¿no? Que le vale mil pesitos, pero está muy bonito, muy lindo, hombre. Unas gafas bonitas, mil pesitos, como ese fue de las baratijas que trajimos este año. Según dijo un compañero aquí, que eso era pura baratija. Muy bien por el Rifle Andrade, jugador y figura de la cancha y muy merecido los premios que se ha ganado en esta oportunidad. Como no fui yo el de esa frase, porque seguramente la cámara estaba que me lanzaba a mí, el lanzallama ahí. Les quiero decir que con jugadores como el Rifle Andrade, hay juego y habrá espectáculo. Ahora para la última, el último cable internacional sobre Daniel Muñoz, permítame, ya no es Palmeiras, porque a Palmeiras le da 3 millones de dólares al Nacional Internacional, no. Dijo el de presidente, a mí solamente me capan una sola vez, ¿no? Entonces, Danilo de Palmeiras, ¿sabe quién está encima? FLA. Está encima de Daniel Muñoz. ¿La FLA? ¿La FLA? Flamengo, Flamengo. Ah, Flamengo. Hoy, hoy, hoy... Ah, la FLA quiere un cantador de vino. Hoy, 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 Globo Sport, precisamente... Hoy, Globo Sport, precisamente, Rafa, que hay que creerle, porque Globo Sport... Sí, el mismo que dijo que era Palmeiras, sí. También lo dijo, Globo Sport. Es que después de la BBC de Londres, Globo Sport es la segunda entidad más grande del mundo. Doscientos ochenta y nueve millones de televidentes, diarios, lectores y oyentes de radio están con Globo Sport. Y fueron los que lanzaron la noticia de Brasil. Primero con Palmeiras y Añaloe de Palmeiras y ahora con lo del conjunto del Flamengo. Porque dice el técnico Jorge de Jesús que quieren reemplazar a Rafinha, el lateral derecho. Pero lo increíble, Rafa, y oyentes y televidentes es que quieren contratarlo como suplente de Rafinha, no como titular. Vea, pues, cómo son las cosas. Bueno, prosigue, Juan. Bueno, me parece que cuando uno trae un jugador que viene, no hay muy buen nivel en México, porque es lo que conocimos en México por el libre Andrade. Ah, fue usted. Potenció, potenció. Baratija, lo está diciendo usted. Lo está diciendo usted, yo lo estoy diciendo completamente nada. Ah, ya, ya, gordo. Esto simplemente digo que... Baratija. Una, uno de los de las grandes, de las grandes cosas que hace Juan Carlos Osorio, eso lo conocemos, es potenciar el jugador. Y creo que se ubicó de un punto, encontró compañeros y mire el nivel que está mostrando este rifle Andrade, que pasa por ser uno de los mejores jugadores de Nacional. Yo lo quiero felicitar a Augusto Velosa, porque hacía mucho tiempo que no escuchaba el término cable para dar noticia. Uh, sí será viejo eso de cable, o sea, no se utiliza más, Augusto. El tema del rifle Andrade, gran jugador, promete ser de los mejores jugadores del campeonato. Es el mejor ejemplo para saber que un jugador de fútbol, cuando es bueno, llegan, lo contratan, se baja del avión y juega bien, eso es el rifle. Pero aquí ya se van a acomodar, ya van a decir que lo potencializó Solio. La capacidad del rifle siempre ha sido patente y veloza, te dan cambio para hablar del rifle y hablar de Daniel Muñoz. Oiga, que se va a un partido anti-huracán por la suramericana, quieren mucho a Nacional. Ando hablando ya de un jugador con el rifle Andrade, que ha estado en el América de México, uno de los equipos más importantes. Hombre, no necesito. Pero usted mismo dijo cuando el colega mexicano dijo que estaba mal. Pero le ayuda al gordo, la última temporada del rifle fue lamentable en México. Bueno, al final del juego, los hinchas de corazón ahora van así, del partido con el King Labo. De nuevo sigue el hincha de corazón de Atlético Nacional llenando todos los estadios del país. Qué buena asistencia para ver Nacional 2 de Borrutivo Cálidos. Buen partido, muchas opciones, el árbitro pésimo. Voy a saludar a ese hincha de corazón. Usted está cumpliendo años, que Dios me la bendiga. Gracias, mi amor. 72, que no es lo que... Eso no es aplaudiendo, eso es dando regalos. Opinión del partido. Muy buen partido. Lástima que nosotros seamos tan de malas que nos manden unas porquerías de árbitros de eso. Que nos respeten a nosotros como hinchas y que respeten a Nacional, que dejen esa rabia que mantienen con él. Feliz cumpleaños. Gracias, mi amor. Levar unas gotas de valeriana de cumpleaños. Bueno, sí, déme las que las necesito, papi. ¿Usted qué dice, joven? Usted no dice nada. A ver, usted. Yo soy de México, pero Nacional, muy buen partido. ¿De qué parte de México? Guadalajara. Y sin vos, un mexicano sin vos. Sí. ¿Usted qué dice? Yo, tuvo muy bueno el partido y muy bueno el equipo. Usted no es de México, usted es del barrio Castilla y Medellín. No, 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 yo soy de México. Le creo, le creo. Opinión. Yo, lástima el arbitraje. Lástima, pésimo. A ver, ¿usted qué dice, joven? El equipo de Diosorio tiene corazón y vamos a ser campeones. Lástima el arbitraje, pero vamos a darle. A ver, joven, con el hijo. ¿Usted qué piensa, amiguito del partido? Juga muy bien. Sí, ¿y usted qué dice? Bien, no, jugó bien. Lástima el arbitraje. El arbitraje, pésimo. A ver, señorita, ¿cómo me le va? ¿Cuál es su nombre? Chamanta. ¿Hincha de quién? De Nacional. Vea, le presento un amigo, salúdenlo. ¿Usted cómo se llama? Isaac. Le presento una amiga. ¿Qué le va a decir? Un abracito, un abracito. Esto es Antioquia. ¿Usted qué, joven? ¿Usted está de afeitar? Opinión del partido. No, muy orgulloso de mi equipo. Ya sí me haga arbitraje, pero nada, con Nacional hasta la muerte. Don Jackie Posada, se manejó bien la gente y seguimos con Rafa Gol. Seguimos con Rafa Gol y seguimos de cumpleaños. Todo este mes es el cumpleaños de Rafa Gol. 20 años de triunfos en radio y televisión. Lunes a viernes, 12 a 3 de la tarde, por Facebook Live y Rafa Gol al aire. Abacho, abacho. Ay, 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 ay. Nos ponen unos árbitros demasiadamente malos, perversos. La Di Mayor debe pensar en eso. Nacional no necesita que le regalen, tampoco que le quiten. Muy bien. A ver, joven, ¿usted qué dice? El partido muy bueno, muy disputado. Un partido que, bueno, Nacional jugó muy bien. Pero esos árbitros que le ponen puesta y mayor sí está... A ver, joven, uy, hermano. Opinión. No, muy bueno el partido, la verdad. Por espectáculo muy bueno. Muy bueno, muy bueno. No vamos a perder los que nos abonamos. Vamos a hacer partidos buenos. ¿Usted cuántos años lleva trabajando en el estadio? Llevo 37 años. 37. Y eso que usted llegó de dos años, usted está muy joven. María, yo tengo... ¿Le fue bien? Bien, gracias. ¿El hincha de Nacional consume? Uy, María. ¿Compra? Compra. ¿El verdolaga compra? Sí. ¿Qué vende? Gaseosa, cerveza y agua. ¿Usted qué piensa el partido? No jugó bien, pero igual quedamos empatados. A ver, joven, a ver, muéstrame esa rayita que tiene. Uy, es que la raya está de moda. ¿El partido qué? No, pues, qué mal ese árbitro, María. Voy a terminar con ustedes. Un aplauso, señores verdolagas, de corazón. Un aplauso. Bueno, esta hinchada de Atlético Nacional lo merece todo. Chao, los vi. Bueno, muy bien, los hinchas de corazón sobre el empate de Nacional. Se quejan todos del árbitro. La pausa y ya regresamos. Linimento Deportivo Lin Sport en aerosol, hecho con semillas de cannabis, ideal para aplicar antes y después de cualquier actividad muscular. Linsport Linimento Deportivo en aerosol, ideal para aplicar masajes musculares en el calentamiento precompetitivo en calambres y contracturas. Úsalo en contracturas musculares y golpes por lesiones. Presentación, 200 mililitros. Jugar chance manual te convierte en cómplice de un delito. No te dejes engañar. Apuéstale a tu suerte jugando chance electrónico en los puntos de venta autorizados. Decreto 4643 de 2005. Línea de atención 018941-160. Lotería de Medellín. Apueste legal. Lotería de Medellín. Cuando venga a Medellín, Hotel Cabo de la Vela. Lo hicimos para usted. 34 habitaciones con toda la comodidad y el confort que usted se merece. Sea personal, en familia, grupo o persona, su lugar está aquí. Circular cuarta número 7072 en Medellín. Hotel Cabo de la Vela punto com. Consejo de Educación Financiera. Consejo número 6. Mantenga su crédito al día. Evitará intereses de mora y costos de cobranza. Cotrafa punto com punto com. Vigilado superintendencia financiera de Colombia. Adscrita a FOCACO. Soy Arby Mondragón vivo en la porra, pero en la porra que indio. ¿Sabes qué? Aquí ni los años llegan. El que si llega es directivo y prepago, ese si no falla. Eh, que verra que era de imagen, se declara y tica. No tiene facturas ni contratos y lo recargo desde 10 mil pesitos. Si es directivo y prepago, llega hasta la porra. Imagínese hasta dónde puede llegar. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. En Covelo, corbatas, camisas, accesorios y ropa. Estamos en el Centro Comercial Pionero, local 105. Covelo, en el Centro Comercial Pioneros por la estación San Antonio del Metro. Covelo, el almacén de las corbatas en Medellín. Seguimos con los temas polémicos del día y del fútbol. Este es el superdebate. Don Alejandro Duque, señor, hace parte de las divas del fútbol. Y hablemos en este espacio, las divas del fútbol en Bogotá, ¿cómo van? Bueno, Elkir. La verdad, gracias por la invitación. Siempre apoyando al fútbol femenino, a las divas del fútbol. En final de este mes vamos a iniciar en Bogotá nuevamente este año, con toda la energía, muy pendientes a las niñas nuevas que quieren ingresar en Bogotá. Y con toda, con toda la energía. O sea, que usted ya desayuna changua con frijoles. Ya casi, no, no, frijolitos solamente. Ala, mi chino, mamacita, y entonces hay revista de las divas. Sí, claro que sí, este 2020 venimos con la revista Fútbol Mac, enfocada en el fútbol femenino, en personajes representativos del fútbol, en salud, belleza, mucha moda, todo en una sola revista. ¿Usted cómo se llama? Catalina. Catalina, ¿y usted cómo se llama? Carolina. Carolina, sí, sí. Carolina, ¿van a estar en Apartado, en el Urabá? Vamos a estar en Urabá, vamos a estar en Abril, por allá nos van a tener a las divas, vamos a compartir y a disfrutar mucho con ellos. Qué maravilla. ¿Y qué más hay de las divas para contarle a la gente? Para este año tenemos el lanzamiento de nuestro calendario, se va a llamar Fútbol de Mi Tierra, es por motivo de la Copa América, para que estén pendientes al lanzamiento. Son las divas del fútbol, nos han acompañado siempre, ¿cierto? Sí, gracias a ustedes por tenernos en cuenta, por el apoyo siempre a las divas del fútbol, y a ustedes en esos 20 años, obviamente, felicitarlos. Él es el divo y ellas son las divas. Señores, ustedes, este es el gran equipo de Rafa Golinares. Bueno, vamos a preparar la jornada, cómo fue la jornada, pero antes de la jornada yo creo que saquemos también conclusiones del partido del Medellín. Luciano. Hombre, es que resulta que yo he escuchado durante más de dos años que Ala, ese es el último arquero que ha parido a la naturaleza, Luis Ernei Vázquez. Y hoy lo están señalando como el gran culpable de la derrota del Medellín. Luis Ernei no solamente. En esa derrota tiene que ver mucha gente la culpa, porque muy poquitos se salvan. O que aportó Reina, o que aportó Cadavid, o que hizo Murillo, o que hicieron los laterales. Así que, ojo, es muy fácil, sí, la culpa es de Luis Ernei Vázquez, señalado en nuestros programas como el superarquero del futuro, en el fútbol colombiano. Y hoy resulta que lo peor, sí, tiene que ver con los goles, pero el resto del equipo que jugaron muy bien. Pero siempre hemos dicho, siempre hemos dicho que en la posición en la que más regularidad se necesita es en la de arquero, y apenas van cinco fechas. Y ya Mosquera, Marmelejo debe estar muy cansado, para poner a un arquero que venía sin ritmo, que hace rato no tapa, que estaba en la B, que había sido, es que figura en la B, pero la B no es la A. Entonces, por eso el técnico se equivocó. Y sigo pensando que los partidos empiezan a perderse o ganarse desde la escogencia de la nómina, y no era para poner este arquero. Veintitrés años, muy poca experiencia a nivel profesional de la A. Realmente nosotros no lo promocionábamos. Estaba casi que desconocido por allá, tapado en el conjunto del Valledupar. Ahora, la zona de recuperación del Medellín, otra vez que lleva dos partidos, tanto allá en Táchira, fue un desastre, tanto a Regui como a Angulo, y repiten ese desastre de partido en la ciudad de Cali. Eso hay que reconocer, y se hace pues a Regui para no jugar roja directa, los dos próximos clásicos. Increíble, Regui. Uno de los temas que más preocupa a los técnicos es el nivel individual. Si el técnico puede tener una buena propuesta, como este año arrancó Medellín con buena propuesta táctica, según lo que hemos escuchado y hemos visto, creo que el nivel individual también pasa a cumplir un papel importante en esto. Y hay jugadores que se espera mucho de ellos. Fueron figuras del año anterior, pero hoy, ¿qué pasa? Y en esos niveles afectan también el rendimiento individual del equipo. Tres cosas. Primero, un técnico serio no coloca a un arquero sin experiencia para jugar un clásico. Segundo, tengo mis dudas, y muchas, si fue Bobadilla que lo puso en la titular. Y tercero, a Regui, si te pisan, no puedes golpear con el codo. Si te pisan, no puedes golpear con el codo. Arregui, vení de jugar en el fútbol argentino. Te hicieron esa jugada más de mil veces, hermano. Entonces, ¿quién puso al arquero? ¿Don Raúl? Sí, no lo puso. O el Cunda Valencia, pues. No, no, no. Ya lo voy a decir. Si el técnico, no lo, si el técnico Bobadilla no puso al arquero, seguramente fue Don Tulio. Sí. A ver, de eso, seguramente. Pero qué pena, señoras y señores. Esto es del arquero y de los demás arqueros de Independiente Medellín. Y ahí está el costo de no contratar un arquero de categoría. Y lo otro, no solamente el arquero, volante de primera línea. Ya lo dijimos. Murillo, que defiende tanto Velosa. Murillo, cómo está Murillo, cómo estuvo el partido. Muy mal. Y la vocación ofensiva, que no tuvo Independiente Medellín. Tres opciones de gol de cabeza, papá. Así, señores, que no solamente los defensas, sino los delanteros. Quisiera los delanteros para marcar goles ante América. Tres opciones de cabeza de Murillo. Tres opciones de cabeza de Murillo. No, a propósito del arquero, qué gran partido hizo ayer David González en el Atanasio. Qué gran partido del arquero del Deportivo Cali. Cuadrado fue figura. Cuadrado fue figura. Se hizo los goles. Se hizo los goles. Qué gran arquero tiene el Deportivo Cali. Para que se mueran del dolor. A ver, tenemos los resultados de la jornada. La tabla de posiciones quedó así. Río Negro empató 1-1 con Deportes. Folima Alianza Petrolera le ganó 1-0. Equidad. América le ganó 2-0 a Independiente Medellín. Millonarios liquidó a Chicó 2-1. Nacional empató con Deportivo Cali 2-2. Patriotas perdió con Santa Fe 0-2. Envigado. Ay, Envigado. Con Edir Moreno a la cabeza. Goleó 4-0 a Bucaramanga. El Super Junior. El querido de la prensa de corruptiva colombiana. No le pudo ganar al Once Caldas 0-0. Cúcuta 0-0. Y el Pastico 0. El mejor equipo del país empató con el peor, con el Cúcuta. Bueno, así quedó entonces la tabla. En primer lugar, Pasto. 10 puntos. Segundo Nacional 10. Tercero América 10. Cuarto Cali 9. Quinto Petrolera 9. Sexto Santa Fe 8. Séptimo Río Negro 8. Octavo Junior 8. Noveno Jaguares 7. Décimo Envigado 7. Décimo primero. Once Caldas. Décimo segundo Santa Fe. Once Caldas. Décimo primero con 7 unidades, al igual que Santa Fe. Trece para Tolima. Catorce para Millonarios con 5. Quince para el Deportivo Pereira con 4. Y aquí están los últimos 5. Cúcuta. Número 16 con 3 unidades. Diecisiete Chicó. Tres unidades. Dieciocho Equidad. Dos Patriotas. Penúltimo 19 con 2. Y vigésimo y último Bucaramanga con 2 puntos. La próxima fecha Deportivo Pasto Envigado. Independiente Santa Fe América. Boyacá Chicó Deportivo Pereira. Independiente Medellín Atlético Nacional. Y Deportes Tolima Junior. Seguimos en la próxima fecha. La equidad recibe a Cúcuta Deportivo. Bucaramanga rivalizará con Río Negro. Caldas enfrenta a Patriotas Aguares de local antepetrolera. Y Cali enfrentará al equipo de Augusto Los Millonarios. Bueno, hasta ahí. Y así estamos todavía cumpliendo los 20 años y personajes que nos mandan la felicitación. Por ejemplo, queremos agradecer al doctor Sergio González Villa de Colanta que nos manda la carta de felicitación. Y nos manda a todos un kit. Un kit para ir a reclamar una superancheta. Cada uno le llegó González. Gracias al doctor Sergio González Villa. Muchas gracias al doctor Sergio González. Muy amable. Y así tenemos saludos. A ver, de felicitación de los 20 años. Soy Hernán Darío Gómez. Quiero felicitar a Rafa Gol Linares por sus 20 años de triunfos, de enseñanzas y de alegría para el pueblo antioqueño. Un abrazo para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el profe Adrián Magnoli de DirecTV Sports Colombia. Un abrazo gigante. 20 años es mucho tiempo. Se cumplen 20 años de Rafa Gol. Les mando un abrazo a todo el grupo que trabaja y aparte a todos los que lo ven. Y acordate siempre, mira deporte y hace deporte. ¡Rafa Gol! Hola, les habla Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional. Y muchísimas felicitaciones para todo el equipo de Rafa Gol en este importante cumpleaños. ¡Rafa Gol! Un saludo muy especial. Les habla Juan Fernando Ortiz, el gerente de comunicaciones de Atlético Nacional. Quiero felicitar a todo el grupo de Rafa Gol por este esfuerzo que hacen en materia de comunicaciones y de periodismo en estos 20 años. Que sigan siendo muchos más y felicitaciones a todo el grupo. ¡Rafa Gol! Hola, soy Mateo Restrepo, jefe de prensa del Deportivo Independiente de Medellín. Quiero felicitar a Rafa Gol por estos 20 años y agradecerles por todo el acompañamiento que han tenido con el poderoso de la montaña. Que sean 20 más, muchísimo más. Un abrazo y que estén muy bien. ¡Rafa Gol! Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos manda aquí el saludo de los 20 años. Estamos muy contentos, muy felices. Seguimos todo este mes cumpliendo años, celebrando los 20 años. Bueno, y tenemos, señor González. Tenemos, señor González, que necesito que me regale un número del 1 al 113. 14. ¿El número qué? 14. El número 14 corresponde al señor Alberto Romero en el barrio Robledo de Medellín. Seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres, hinchas del Nacional. A ver, don Gustavo. El número 20 por los 20 años de Rafa Gol. El número 20 por los 20 años de don Rafa Gol corresponde a la señora Livia Marcela Acevedo en el barrio, no, está en el municipio de Barbosa. Ocho personas ven en el programa, cinco hombres, tres mujeres. El número 98, mi estimado Rafa. El número 98 corresponde a otra mujer, Luzmeri Agudelo en el barrio Guayabal Cristo Rey. Siete personas ven el programa, cinco mujeres, no, no, cinco hombres, dos mujeres. El 73. El número 73 corresponde a Luis Andrés Martínez, está en el barrio Castilla. Cuatro personas ven en el programa, dos hombres, dos mujeres. El 76, Rafa. Y el número 76 corresponde para el señor Mauricio Bustamante, que vive en el barrio Velarcaza de Medellín. Ahí están viendo el programa, cinco personas, tres hombres, dos mujeres. El 129. No, usted lo va en el chat. Ah, en el chat, del 1 al 799, qué cantidad de gente. Del 1 al 799, ¿es qué, 99? Sí. A ver, 399. 399, cana con nosotros, Alexander Isaza. Bueno, Alexander Isaza, tenemos algunas preguntas rápidas ahí, por una ronda, señor Lavo. Sí, señor, le preguntan los internautas a don Luciano González, ¿qué piensa de Baldomero Perlaza? ¿Cree que hizo falta antes de ingresar a la cancha por Atlético Nacional ante el Deportivo Cali? Pregunta Andrés Jiménez. Piensa de Baldomero que es jugadorazo, jugadorazo. Y sí que hizo falta en el partido con Cali. Le preguntan... Ah, entonces se equivocó el técnico, que no lo puso, que no lo puso de titular, se equivocó el técnico. A ver, estamos en preguntas rápidas. Le preguntan a don Gustavo Osorio. Gustavo, de este independiente, Medellín, ¿cree que va a volver a retomar el camino ante Tucumán? ¿Está más pensando en Tucumán que en América, los que jugaron, o cómo la ve? Esperemos que sí, porque esta semana es complicada. Le preguntan a don Augusto Velosa. Augusto, ¿Envigado es que va a marcar diferencia con Eider Moreno, que es el único de los antioqueños que ganó en esta jornada? No creo, es una pieza más dentro de la maquinaria joven del Envigado, ¿no? Saludan a don Juan Diego Arroyave, le dicen que bien que se haya aliviado para el día de hoy. Pregunta Andrea Sinisterra. Don Yaqui, don Yaqui no, don Juan Diego Arroyave, del Deportivo Cali, ¿quién destaca usted? Me gusta mucho el trabajo del central, menos el uruguayo. Le preguntan a Andrés Cuello, el charrúa, le dicen, de América, de Cali, piensa que fue superior al Medellín, que jugador marcó diferencia en el América. Somos hinchas de la Mechita y los vemos desde Cali, escribe la gente. El jugador que marcó diferencia en el América durante buena parte del partido fue el argentino Pizano, pero Vergara fue muy bueno. Te encanta Vergara, ¿no? Bueno, entonces cerramos con vitrinazo, señor González, vitrina. Vitrinazo para mi hermano del alma, Francisco Pacho Maturana, pronto alivio Pacho, te necesitamos todavía mucho rato con nosotros. Y para Bolillo Gómez, que ayer fue a visitarnos a la cabina siempre, Hernán Darío será bienvenido, gran hombre. Bueno, vitrinazo para Alexander Gutiérrez de Osa en Bello, Luisa Zapata, hincha de Independiente Medellín, Mari Rueda, William Darío Pérez en La Milagrosa. A Carlos y David Urquijo, a Luis Vega, a Jorge Mesa en Ruta Mosa, en Apartado, a Hugo Mosquera y a Mateo Morelos, y a mi gran amigo y maestro Hugo Gallego, un abrazo. Para mi gran amigo Gabriel Jaime Sierra en Conérico de Estados Unidos, que estuve cumpleaños esta semana, feliz cumpleaños Gabriel Jaime. Para William Arboleda en Santa Cruz, La Rosa, el inquieto, y para Daniel Ríos y Andrés Valencia, jugadores de fútbol del municipio de Avejorral. Para William Alzate, para Félix Cerna, para los amigos de los sesentas, ahí en la setenta, y para toda la gente del Hotel Cabo de la Vida. Vitrinazo para Cristian Restrepo, comunicora audiovisual, está de cumpleaños, fiel seguidor de Rafa Gola, aquí lo vemos. Para André Felipe Álvarez, el popular AFA, amigo de la Contraloría Municipal, llega a sus primeros cuarenta y cinco años, dice ser soltero porque es moderno. Diana Gallego, jefe de comunicaciones de la Alcaldía de Itagüí, está de cumpleaños, y mi hijo, el próximo martes, hijo, que Dios te bendiga, mi amor eterno, cumple dieciocho añitos. Y cerramos, Vitrinazo para Carlos Zapata en Ibagué, para Joan y para el doctor Mauricio Jaramillo, y también para Diego Romero, estamos saludando a Mario Ospina en Cartagena, Mario Ospina en Cartagena. Se nos acabó el tiempo, a todos ustedes, muchas gracias, recuerden las palabras del salmista, en paz me acostaré, y así mismo dormiré porque solo tú, Dios me hace vivir confiado, Dios les bendiga, permiso. Gracias por ver el video.